Rolero hoy trabajó a puertas cerradas, el domingo debe recibir a la U de Pando. La principal novedad es el retorno de Mariano Brau a la saga central. Domingo tienes la obligación de ganar, pero respetar a la equipe adversaria siempre. La sesión de fútbol que Eduardo Villegas ordenó la tarde de este jueves fue a puertas cerradas. Simplemente se dejó grabar la entrada en calor y después el técnico delineó el onceno titular para recibir a la U de Pando. Pero se pudo apreciar que la principal novedad en el equipo titular es la reaparición del defensor argentino Mariano Brau, que irá en lugar del colombiano Raúl Cuesta. Ahora se viene un partido complicado, Pando, pero bueno, nosotros también tenemos que pensar que somos locales y tenemos que ganar tres puntos como sea. Ya hace rato estamos recuperados, pero bueno, hay que estar tranquilos. Aparte, el equipo está andando muy bien, así que hay que esperar el momento y la oportunidad. Y cuando da el profe me da la oportunidad de vuelta, de la mejor manera.